Asambleístas Oveida Gudiño. Gracias compañero presidente, colegas asambleístas. Incurrir en el pecado del silencio cuando se debiera protestar hace cómplices y cobardes a los seres humanos. En esta tarde que estamos debatiendo este proyecto de ley en su parte medular se indica que las mujeres tendrán que jubilarse con 300 aportaciones o sea 25 años sin límite de edad. Más allá de que exista la sensibilidad para responder a las condiciones específicas de la mujer en su relacionamiento con la seguridad social es necesario considerar los siguientes argumentos compañeros y compañeras asambleístas. Primero, conceptualmente las pensiones por jubilación cubren el riesgo de vejez, es decir, la reducción de ingresos causada por el retiro definitivo del mercado laboral, asociado a su vez a la disminución de la productividad de la persona provocada por el proceso biológico propio del envejecimiento. Eliminar el límite de edad rompe con el concepto de pensiones por vejez pues habría muchas mujeres aún en edad productiva que recibirían una pensión y se retirarían del mercado laboral. Es necesario considerar también que la tendencia de los sistemas de pensiones en el mundo ha sido hacia el aumento de la edad de jubilación tanto para hombres como para mujeres. Adicionalmente, las mujeres tienen una esperanza de vida tanto al nacer como al momento de jubilarse mayor a la de los hombres, lo que implica que en promedio reciban una pensión a un número mayor de edad que los hombres. Segundo, la reforma planteada impacta directamente en la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, ya que genera más erogaciones al pensionarse las mujeres en una edad menor y reduce los ingresos al cotizar por menos tiempo, lo que reduciría la relación activos-pasivos y mermaría las reservas. Por ejemplo, una mujer podría empezar a recibir las pensiones 15 años antes de que en la situación actual, el caso de una mujer que se afilia desde los 20 años aporta 25 años y a los 45 años de edad se jubila, mientras que actualmente su edad de jubilación es de 60 años y deja de aportar 15 años al sistema. En los hechos, este caso implica 30 años de afectación al financiamiento del sistema, ya que deja de aportar 15 años y recibe pensiones por 15 años adicionales. El proyecto en ley mención no establece las fuentes de financiamiento para esta reforma. Se requiere un análisis actuarial y del impacto fiscal de la reforma para tomar una decisión informada y responsable. Nosotros, los asambleístas de este país, tenemos que fiscalizar y legislar con responsabilidad. Tres, si bien la seguridad social debe ser sensible al enfoque de género, no debería pretender corregir los problemas propios del mercado laboral y la política laboral. la misma que debe propender a incrementar la participación laboral de las mujeres con el fin de que se consiga una mayor autonomía económica. La salida temporal del mercado laboral afectaría a la mujer en su economía y en su realización personal. No hay que olvidar que se ha luchado fuertemente por una incorporación laboral justa que reconozca a la mujer en su vía humana y profesional. Cuarto, la jubilación más temprana de las mujeres puede dar lugar a la creación de incentivos perversos en las empresas que tendrían a contratar hombres que permanezcan por más tiempos en las empresas. Miren ustedes, colegas asambleístas, lo que estamos nosotros con esta ley en este momento que estamos debatiendo propendiendo lo que suceda el día de mañana en las empresas. Ya no vamos a ser las mujeres las que seríamos contratadas porque vamos a salir en menos tiempo sino los hombres. Mi pregunta es ¿cuántas décadas de décadas las mujeres en este país han luchado por ser insertadas al campo laboral? ¿Cuántas veces hemos dicho que si nosotros las mujeres trabajamos vamos a poder ser parte de ese aparato productivo y vamos a poder entonces ayudar a la dinamización de la económica en un país? ¿Cómo es que ahora se pretende decir que la mujer se vaya a su casa a tan temprana edad? Entonces aquí mi pregunta y mi reflexión es a los compañeros y decía hace rato un colega asambleísta la izquierda los revolucionarios si no se es más ni menos revolucionario ni más ni menos rojo por decir simplemente la verdad por no ser demagogos no se es menos o más revolucionario decía Lenin para los revolucionarios que lo han leído que la única manera de dinamizar la economía en las sociedades era sacando del esfera estrecha del hogar a la mujer para que pase a ser productiva hoy que estamos las mujeres ocupando un sitial importante dentro del campo laboral de la sociedad se nos pretende quitarnos ese derecho y mandarnos a nuestra casa a tan temprana edad ¿a qué? a cuidar los nietos como decía ya algún legislador aquí pero eso no es todo sino que también hay que entender y hay que ser reales con las mujeres de nuestra patria y decirles la verdad ¿cuánto es el salario mínimo que ganamos las mujeres? ¿estamos ganando el mismo sueldo que los varones? por supuesto que no entonces nuestra jubilación cuando tengamos que jubilarnos y recibir nuestras pensiones ¿van a ser menos que las que reciben los hombres de nuestro país? claro que sí se habla de que las mujeres estaríamos recibiendo 118 dólares el momento que nos jubilemos yo pregunto si es sensata entonces la propuesta si estamos siendo coherentes cuando estamos proponiendo eso en la asamblea nacional coherentes con el discurso coherentes con nuestras mujeres del ecuador no solamente son las mujeres que trabajan en el sector público y privado también son aquellas mujeres indígenas aquellas mujeres afrodescendientes que pasan en sus casas en sus hogares y que no tienen un sueldo y que por lo tanto tampoco tienen seguridad social ¿cuál es la respuesta entonces a esos cientos de miles de mujeres que están clamando también una respuesta de la asamblea nacional? yo creo que lo sensato aquí es colegas asambleístas en esta tarde reflexionar con esta propuesta y que hagamos un esfuerzo mancomunado sin tendencias ideológicas y vayamos a aplicar lo de la constitución que ese seguro universal sea una realidad para todas nuestras mujeres que las mujeres que trabajan en el hogar tengan ese reconocimiento del Estado tengan esa seguridad social y que el día de mañana cuando nuestras márderes ya no tengan fuerzas para seguir produciendo y siendo parte de la producción de este país puedan jubilarse dignamente sexta de verificar el coro enseguida señor presidente señores asambleístas por favor verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules por favor previo a la verificación del coro personal de apoyo por favor retire las tarjetas de los señores asambleístas que no se encuentran presentes en el pleno de la asamblea nacional continúe asambleístas gracias compañero presidente entonces yo decía la pregunta es que va a pasar con los cientos de mujeres en este país con nuestras madres cuando ya no tengan la fuerza para producir para seguir siendo parte de este aparato productivo yo creo que hay que ser sensatos colegas asambleístas nadie se opone a los derechos que tenemos las mujeres simple y llanamente decimos que se diga cuáles son las cifras cuáles son los montos y si realmente estamos en capacidad de cubrir esos montos sin demagogia sin tratar de ver si es que eso nos sirve como tarima política para las próximas elecciones esta propuesta de jubilar a las mujeres a los 25 años de servicio sin límite de edad ha sido tarima política para muchos movimientos y partidos políticos en el ecuador la une ha sido una de las organizaciones que ha planteado 101 mil veces esta propuesta mi pregunta es hay o no hay los recursos para decirles a las mujeres de nuestra patria compañeras estamos aquí con una propuesta firme coherente y efectivamente que no sea demagógica insistimos entonces compañeros asambleístas colegas de las distintas a nosotros legislar desde el punto de vista ético y moral sin engaños a nuestras mujeres de nuestro país sin tratar de nosotros empezar a decirles que es posible si no hay una vía posible creo que ese es el llamado que hay que hacerles a todos ustedes esta tarde y decirles compañeros que avancemos en el debate pero que este debate sea transparente y diáfano que digamos la verdad y que no sigamos buscando más pretextos para ver si nosotros tenemos réditos políticos al final muchas gracias compañero presidente